Hace un año atrás arranqué con un proyecto que tenía en la cabeza de traer una peluquería acá a San Carlos. El tema es que no quería que sea una peluquería común sería, ¿no es cierto? Y como traté de unir lo que es la pasión por el deporte de tan lindo que es el fútbol y el trabajo, y surgió esto, algo diferente para los chicos para que puedan disfrutar de un ambiente futbolero mientras se cortan el pelo. ¿Y pegó acá en San Carlos? Aparte de esto que es el Mundial, ¿no? Anteriormente. Sí, como te decía, ya hace un año que estoy trabajando acá y la gente reaccionó bastante bien. Bien, muchos chicos de los diferentes clubes, bueno, acá del centro, de los tres clubes, lo que es Central, Argentino y el AFI, bueno, del sur también los chicos del Deport. Y también en los colegios, lo que es la técnica, el colegio y el comercio. O sea, me aceptaron bastante bien y se acercan de vez en cuando, igual que los chicos de básquet y de rugby también. Y cuando vienen, por ejemplo, a pedir un corte de cabello, ¿traen un diseño en particular, una forma de querer cortarse? ¿Te dicen, mirá, quiero cortarme como a este jugador? Sí, la mayoría sí. Sí, yo también vivo actualizándome con el tema de fútbol, mucho internet y mucho partido de fútbol y voy actualizándome con el tema de cortes. Ellos ya vienen con una idea en su cabeza y si no, yo tengo un mostrario con diferentes fotos y varias revistas españolas de fútbol internacional que vienen con lo último de peinados y, bueno, lo que es el jugador, ¿no es cierto? ¿Cuál es el corte, digamos, que más está saliendo en relación a los jugadores de fútbol? Sí, mirá, el corte que yo más estoy haciendo es el del Kun Agüero. También el de Cristiano Ronaldo. Son jugadores que viven cambiándose de look. Messi, en su época, cuando se había cortado corto también. Y ahora también mucho lo que es la Messi, bueno, Di María, los jugadores argentinos. De afuera sale mucho lo que es Beckham, cuando jugaba, que usaba medio largo. No, no, bastante variadito viene el tema. ¿Eso en relación a cortes y en relación a color, por ejemplo? No, color yo no me dedico mucho a ese tema. Mantienen su color, digamos. Claro, no, no, no. Yo lo que me estoy dedicando ahora es el tema de los dibujos en la cabeza. Lo que es temas franjas, tribales, estrellas, cualquier tipo de dibujo que se pueden llegar a hacer los chicos, que ven los jugadores. O sea, yo ya me vengo actualizando bastante y ese ahora es lo que está saliendo mucho ahora. ¿Y se animan acá en San Carlos a esa moda? Sí, sí, los chicos más grandes de 20 para arriba ya se animan a hacerse temas estrellas, tribales, todo tema de dibujo en la cabeza. Los más chicos no por el tema de la escuela. Y los padres, ellos capaz que quieren y los padres no lo dejan. Yo trato de hacerle franjitas para que no tengan problemas en la escuela y nada por el estilo. Pero cuando hay pocas de vacaciones, sí, vienen y se quieren hacer de todo. ¿Estás de acuerdo con esto que dice la crítica al periodismo actualmente, que este es un mundial donde los jugadores de fútbol están adoptando diferentes modelos, ondas, que digamos que es un mundial un poco más fashion en relación a lo que es la estética de los jugadores? Sí, sin duda, este mundial y ya hace varios años atrás que vienen los jugadores, vienen revolucionando con tema de peinados, ya son más modelos que jugadores. Una revolución que arrancó en Europa hace un par de años atrás y ya se viene trasladando para Sudamérica y ya abarcó con todo Argentina. Mauro, ¿y se te ve también en tu propio local, que sos un apasionado del fútbol? Porque desde revistas, camisetas, está todo, digamos, adecuado a lo que estás haciendo actualmente con el tema de peluquería también. Sí, sí, algo que me apasiona a mí y me siento muy cómodo haciéndolo y brindo a las personas, no sé, un ambiente bien futbolero en cual ellos se puedan sentir cómodos, porque muchos van a la peluquería, a lo mejor son muy tímidos, qué sé yo. Entonces, con esto se acerca más la gente, los chicos, y también gente grande, se corta mucho gente grande y que hablan de fútbol, hablamos de política, lo que sea, no hay problema. Entonces, es una forma de que la gente se acerque y se sienta cómoda en un ambiente bastante cómodo, ¿no es cierto? Como profesional, ¿a vos cuál es el corte que más te gusta de todos los jugadores? Y a mí, mirá, me gusta mucho cómo se... A ver, ¿cómo te puedo explicar? Lo que es Cristiano Ronaldo, él es un nombre así fanático de lo que es la estética. Todo lo que él haga, a la gente le va a quedar bien. O sea, es lo que... A mí lo que más me gusta, ¿no es cierto? Igualmente, lo que es... Bueno, Agüero, Agüero acá en Argentina es un jugador también que... Que se... Le da mucha importancia al tema de look, ¿no es cierto? De la estética. Sí. Y bueno, y acá muchos jugadores de acá en Argentina, del fútbol local también, andan con eso. Y es como que está todo revolucionado ese tema. Y a la gente le gusta. Y bueno, yo trato de acercarle eso a los chicos para que se sientan cómodos en... Para que se sientan jugadores.